Ahora sí, llegamos al último mes del año, el mes de diciembre. Y vamos a hacerlo como hicimos con el resto de los meses. ¿Sí? Ya despedimos al mes de noviembre y comenzamos el mes de diciembre. Colocamos como siempre los días de la semana de color negro, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y con rojo vamos a marcar los sábados y los domingos que son los días que no vamos al jardín. Este mes no vamos a trabajar todo el mes porque las clases terminan antes. Vamos a prestar atención, la señora les marcó y les mandó una imagen para que puedan ver que faltan algunos números que ustedes van a tener que ir completando a medida que vayan contando los números del calendario. Pero sí, vamos a recordar también y a marcar como fechas importantes los cumpleaños de algunos de nuestros amigos. El día 12, el 1 con el 2, es el cumpleaños de Gina. Entonces vamos a colocar su nombre en ese cuadradito. El día número 22, el 2 con el 2, es el cumpleaños de Lautaro. Y el día número 17 es el cumpleaños de Joaquín González. Entonces, ustedes de a poquito van a completar los casilleros que faltan completar. Van a poner la fecha, el año y el mes que corresponden a este calendario y a completarlo todo. Recuerden que el 24 es Nochebuena, el 25 Navidad y el 31 fin de año. No olviden mandarme fotos, besotes, los quiero.